Tarde, pasión Quiero saber Cómo hacer que tú te fijes en mí Si yo estoy enamorado Quiero saber Qué tiene él que no te calló Que no te calló Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor Déjame entrar Amor Yo te esperaré Nos saltaremos juntos frente al mar Y en tu mano poder caminar Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré que Es terrible Percibir Que te vas Y no sabes el dolor Que ha dejado justo en mí Te ha llevado la ilusión Y que un día tú fueras Solamente para mí O para mí Muchas cosas han pasado Mucho tiempo Fue la duda y el rencor Que despertamos tal vez Que no nos queríamos No, ya no, ya no, ya no, ya no nos queríamos A ver si me ayudan Dice Y ahora estás Y ahora estás Tú sí y mí Y qué hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú serás Solamente para mí No era para hacerte enamorar Era solo para un rato estar Yo te avisé Mi amor Yo te avisé Y sabía que yo era sin pasión De una noche Después el fin Y yo te amé Mi amor Y yo te amé No va a ser fácil así De yo en tus manos Tú no te acotabas Hasta vas a jugar Con otro corazón Y ya no preguntes más ¿Cuál será la salida? Yo te amé Mucho por amor A ver si me ayudan Tocatado bien fuerte ¡Vamos! Llora, me llama, implora Y beso de nuevo Me pide ayuda Que esa rara hay de salvar Yo no me llama Ni flora por mi amor Me pide ya por favor Quizás un día Yo la vuelvo a buscar